este es mi primer vídeo para youtube y el vídeo del día de hoy se va a tratar de que nos vamos a alistar para navidad nos vamos a ir a cortar el pelo para quedar algo bien para ese día andar bien frescos andar bien guapos ya se la saben son las 9 15 de la mañana me acabo de levantar la neta me acaba de marcar mi carnal que en 15 minutos pasaba por mí entonces hay que cambiarnos y alistarnos por ahorita que pase fuga yo plebaba llegó mi carnal por mí ya se nos hizo bien tarde ya se nos hizo bien tarde como siempre a todos lados la neta que sí entonces apenas vamos a ver qué rollo a ver si no nos cancelan a la verdad no creo camarada no se ha hecho dvd no se va a hacer paro pues pero si se nos hizo hoy tarde dale verga me levanté bien temprano según yo pero ni modo vamos a darle yo creo que hay desayunos pedimos algo una torta ahogada algo así ah pues ahora está el tiangueza ah pero no sé como quiera se arma entonces pues no sé yo creo que una una torta ahogada unos tacos los tacos casi no casi no me laten a ti sí los de barbacoa ya sabes sí a mí yo soy más de torta ahogada se presta al día un desayuno de campeones una torta y y una chela algo bien ahora está el tiangueza plebada miren vamos a mostrarles a ver si se ve para allá o no ahorita ahorita que van a subir más en el tiangueza plebada toda la gente viene a agarrar el mandado para el veinticuatro mira la pacunas para ver el outfit ya está el tiangueza plebada así que vamos a darle vamos a llegar ah cortamos el pelo ya está abierto ¿crees que tenga gente ahora? va a reventar no pero ahorita en la mañana no creo ya esperamos que no no se ve como una persona nada vamos a ver a ver cuánta gente tiene porque siempre está bien lleno así que vamos a darle está corto aquí del cantón ok cinco minutos sí yo creo que ahí aquí vamos a ir a llegar a ver a qué vamos a ir a llegar qué pendejo qué vamos a llegar cortamos el pelo algo bien te van a ver el cambio a ver qué rollo a ver si se nota sí o no entonces tiene un machín de pelo todavía ¿tú te lo hacemos? ¿tú te lo hacemos? es codabundo ¿tú te lo hacemos? ¿tú te lo hacemos? cinco minutos tardes como los de compensación pues como en la escuela los cinco minutos de compensación animamos a darle vamos a ir a cortarnos el pelo así que ánimo qué rollo plebada vamos a hacer el cambio de look ¿no me cambio o qué? para el 24 algo bello un pesito perrón ¿pero qué será bien? ¿arrapa o qué? no un pelón no yo creo que algo pescón ¿no? ¿o qué? ¿qué dices tú? pelón no, no mames no, sí será chido pero yo creo que algo de ladito algo bien algo pepón un desbanecido algo pesón vamos a darle y ahorita van a ver cómo va a quedar mi carnal se arrujo mi máquina aquí cortando el pelo métele ahí el cuchillazo algo bien para el 24 este ya me ha dado hasta años ¿no es uno? ¿por qué están pasados los cortes? porque este corte te va a durar hasta el próximo año jajaja de 60 al corte el día de hoy así que no hay pedo vamos a darle aquí te va ¿cómo vamos quedando? ¿va algo bien o qué? ahí va ahí va ahí va el cortecito algo bien voy a quitar el corte viene muy greñudo no y aparte a ver si ya agarro algo empezar el año con el novio ¿estaría bien ser una novia o no? estaría bien ¿tú qué me recomiendas la neta? tener novia o estar soltero mejor la neta ya sé cuánto uno de chingados está una tóxica ¿qué onda? ¿dónde estás? mensaje tras mensaje ya ya antes que le hagas soltero mejor para que quiera novia ando bien a gusto la neta estamos a pistear y sin pedos ya no sé que ya valió verga y andas tomando ya te quita acabo de amanecer nublado está nubladito para el frío entonces salgo bien vamos a darle ¿qué tal plebada? ¿cómo quedamos? ¿al millón o qué? seguro que no algo bien para el 24 peinadita para estar ruchidos ¿qué huele? ¿y eso que no me ha bañado? está perfumado ya huele rico algo bien ¿qué huele? ¿qué tal quedamos? ¿se arrejo a mi compa o no? machín la neta entonces lo voy a cortar mi carnal también van a ver el antes y el después para que vean qué rollo cómo se la rinja machín ánimo después de un cortecito algo bien vamos a desayunar una torta ahogada ¿tú si te la chingas en bolsa cabe o no? ¿a qué huele? ¿en bolsa? a mucha gente no le gusta a mucha gente no le laten ¿a ti cómo te laten? un plato la torta la torta hombre la torta la torta vamos a preparar un momentito a mucha gente no le gusta en bolsa se le hace una mamada pero a mí sí me late no se me hace algo bien nomás queja a ver no la puedo abrir no puedo carnal ¿tienes algo para abrir la torta botánica? sí porque valí verga porque hay de todo corte de pelo para abrir la salsa de la torta y para prepararla tengo la salsa para que sepa buena porque es ahogada ¿sí te mandan un saldito o no? no vale a ver su respectiva lechuguita al gusto poquita porque nos hacemos ponejones y un poco de chile vale a ver así se come a ver los que son de Guadalajara ya saben qué rollo y los que no pues a que se come está buena sabe rico un poco de chile mira bravo unas cebollitas al gobierno que valió la música ahí está le salió un poquito de la salsita mira qué cochinero estoy haciendo valió verga ni modo valió verga ánimo míralo vale verga qué tonto estoy y así nomás quedó dijo la que algo bien se lo muerdo y ánimo ahí quedó gente plebada ya quedamos ahora sí bien parrones para que me inviten el 24 a las fiestas que van a hacer ya sea falta un cortecito no ya 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 quedamos chidos ahora sí vamos a esperar el día para pasárnosla bien les deseamos que se la pase una feliz navidad todos seres queridos se la pase chido se porten bien cortense bien porque está cabrón la plebada está bien bélica ya cortense bien si pistean nos invitan y se la pasan tranquilo porque está cabrón ahí estamos al millón espero les haya gustado bendiciones para todos y ahí estamos al millón ánimo cha-tú